Música 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 Les estoy haciendo de cerca ¿Qué pasa? Muevele toto, 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 Y toda la guacha moviendo el toto Y toda la guacha en la cachete Oye lo, Joaquín y Taco Y esto me gusta Si le gusta el durazno, se me aguanta la pelusa Pa' que siga participando Needle Records Espero chicos, espero que les haya gustado este video Den like, suscríbanse y comenten Adiós